Bienvenidas y bienvenidos a este programa, un programa especial de la Agencia de Noticias Fides que hemos denominado Hablar de Bolivia con una taza de café. Y en esta ocasión, desde luego vamos a hablar de Bolivia, pero particularmente de un tema que incumbe a todos, la educación. Está funcionando el sistema educativo, por lo menos regular, en nuestro país. Está cumpliendo su misión de proporcionar orientaciones, valores, capacitación, formación y un perfil adecuado para los desafíos del país. Está incentivando un espíritu de resistencia y del rechazo al racismo. Está promoviendo el fortalecimiento de la identidad nacional. Son muchísimas las vertientes a través de las cuales se puede abordar este tema y trataremos de conocer algunas de las que hemos mencionado. Y para ello, en esta jornada, contamos con la presencia de dos valiosas personalidades que nos van a ayudar a desentrañar ese tema. Se trata de Adán Pari, oficial de educación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, a quien le damos la bienvenida, y de Álvaro Puente, especialista en educación, que nos va a acompañar a distancia, como suele suceder en estos tiempos desde Santa Cruz. La bienvenida a ambos a este encuentro que se difunde a través de los canales multimedia de la Agencia de Noticias Fides y también a través de las redes sociales. Comencemos entonces, señor Pari, había mencionado algunos temas que nos interesaría tocar en esta entrevista. Comencemos con el tema de la identidad nacional. ¿Cree usted que el sistema regular de educación en el país está contribuyendo a que los estudiantes tengan alguna idea y algún espíritu asumido íntegramente de lo que es la identidad nacional boliviana? Bueno, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto compartir también con Álvaro la entrevista. Y respecto de la pregunta, creo que hay que hacer un repaso histórico breve en este sentido de que ciertamente transitamos de un modelo educativo ya de los últimos 50 o 60 años hablemos que no consideraba precisamente el tema de la inclusión de la diversidad, el tema de la pluralidad, dado que Bolivia es reconocida por la presencia de 37 pueblos indígenas que tienen una lengua distinta, que tienen una forma de ver distinta, una forma de visión, una forma de ver el mundo desde otro lente, el mismo mundo pero desde otra visión y unas prácticas culturales también diferenciadas, como también un territorio donde habitan estos pueblos indígenas y ese entorno hace que sean diferentes. Y esto no estaba reflejado en la educación, ni siquiera en el contexto de la normativa boliviana, pero creo que en las últimas décadas se reconoce eso. Dentro de la Constitución está presente ya desde hace unos 20 años el tema de la diversidad cultural, el reconocimiento de estos pueblos indígenas más las lenguas indígenas. Justamente por lo que usted menciona, la diversidad, ¿es posible hablar de una identidad nacional única en la educación boliviana o más bien debería caracterizarse por la diversidad? Debería tener esas dos dimensiones. En el marco de la interculturalidad, considero que sí deberíamos tener elementos que nos autoidentifiquen como bolivianos, como los que somos bolivianos nacidos en este territorio que se denomina Bolivia, pero a su vez en la otra dimensión del respeto a las identidades indígenas. Y eso tiene que ver también con la educación, tanto como contenido para la educación, como una respuesta de la educación a estos pueblos indígenas. Muy bien, están claros los dos puntos. Señor Puente, a propósito de lo que mencionamos, ¿es equilibrado lo que menciona el señor Pari hoy en la realidad educativa del país? Es decir, ¿estamos por una parte fomentando una identidad nacional, pero estamos respetando lo multicultural o lo diverso, o estamos mal en ese camino? No, me parece que es perfecto lo que ha dicho Adán. Yo creo que tiene que haber una identidad nacional. Cada uno de nosotros, el parijeño y el camba y el colla, tenemos que estar orgullosos de ser bolivianos. Tenemos que estar, porque conocemos nuestra patria, tenemos que estar felices de ella e identificados con ella. Pero eso no quiere decir que cada uno tengamos nuestra propia identidad, según la región, como la tenemos cada uno como personas. No es que todos seamos iguales, ni los quechuas tampoco, todos tienen la misma identidad cultural. Hay diversidad y debe haberla de pueblo a pueblo. Pero el chiste es que la conozcamos, conozcamos lo profundo de nuestra gente y además que estemos como identificados con los distintos. Yo me imagino que en la India, los de un extremo, un país inmenso y los del otro extremo están orgullosos de ser indios. Nosotros tendríamos que estar orgullosos de ser bolivianos, pero también el camba orgulloso de ser camba. Y con aprecio, con respecto, con valoración positiva de lo que tienen los otros pueblos. El camba tiene que estar orgulloso de ser compatriota de los aimaras. Eso me parece que, en teoría, eso que debemos ser. Otra cosa es que, aunque está esto desde la reforma educativa, está la interculturalidad en la educación, me parece que es un tema todavía por empezar a trabajar. Justamente, señor Puente, a propósito de lo que usted menciona, creo que hay algunos condicionantes. Hemos mencionado y hemos escuchado aquí, tanto de parte del señor Pari como de usted, la condicionalidad de algunos términos. Debería ser, podría ser, sería lo ideal. ¿Es realmente real el hecho de que tenemos hoy una educación que fortalece lo nacional y respeta al mismo tiempo lo regional, o no estamos avanzando correctamente en esa dirección? Yo creo que no hemos empezado. Yo creo que el sistema educativo es deficiente en todos los aspectos. Tenemos el sistema educativo más pobre de América Latina. Es desastroso. Nuestros niños, nuestros bachilleros salen a la vida, salen del colegio y no están preparados para entrar a la universidad, que parece que es la definición, pero no están preparados para la vida, no están preparados para convivir, no están preparados para trabajar. Entonces, me parece que hay que dar un sacudón a todo nuestro sistema educativo. Yo creo que es el origen de que seamos el país más pobre, es porque no educamos a nuestra gente, porque tenemos la peor educación. Entonces, hay que cambiar. Pero un punto fundamental, no basta cambiar los programas, no basta cambiar el currículum, no basta capacitar mejor a los maestros. Lo fundamental es que sepamos que esta tarea de la interculturalidad, del conocimiento entre nosotros es primordial. Les pongo un ejemplo. Hay que empezar a nivel inicial de educación, en el kinder y en los años previos al kinder. El tema fundamental es que el chico se descubra a sí mismo y tenga fuerte su autoestima. ¿Por qué? Porque esa identidad es clave para construir sobre eso el futuro. Lo mismo en interculturalidad. La interculturalidad, no la autoestima, sino la estima de mi entorno, de mi sociedad, es clave para construir ahí toda la concepción de la vida que debemos construir a lo largo de la educación. Gracias, señor Puente. Señor Pari, nos ha mencionado el señor Puente dos elementos fundamentales. Uno, el reconocimiento, la constatación de que estamos mal en cuanto a educación en el país y que es una de las razones del estado general en el que se halla nuestro país a nivel de desarrollo económico y desde luego educativo. Y ha planteado algunos retos de lo que se debería hacer. En su punto de vista, ¿qué deberíamos hacer de manera urgente en nuestro país para mejorar ese sistema educativo, para contar con una visión de interculturalidad, con una visión nacional, pero fundamentalmente para tener estudiantes capacitados y dispuestos a enfrentar los retos que les plantea el mundo en el presente? Sí, definitivamente. Estos son los desafíos y ciertamente el tema educativo es complejo. Es complejo en términos de los propósitos que debe encaminar la educación boliviana, en este caso, en términos del aparato de gestión de este propósito y de los medios, de los mecanismos y de los recursos financieros que requiere la educación. Pero eso no para deslindar responsabilidad, sino para poder priorizar algunas problemáticas, algunas necesidades. Y para eso considero que, por un lado, tenemos una fase, una dimensión, digamos, de la planificación educativa, que creo que ahí es importante considerar precisamente el nivel del establecimiento de políticas que tengan solidez y tengan viabilidad o factibilidad, porque muchas veces soñamos sin considerar nuestras condiciones. Entonces, ahí la planificación en alguna medida no responde, digamos, a los resultados de lo que simplemente no nos responde a lo que pensamos, a lo que deseamos. Entonces, creo que ese es un nivel importante y las instancias correspondientes deberían centrarse muy bien en esta etapa de planificación. Digo a nivel nacional, a nivel nacional, en base a lo que dice la ley, precisamente, en este caso, es la norma que rige el sistema educativo, como también a nivel departamental. Ahí tenemos una estructura de gestión de las políticas educativas a nivel nacional con el Ministerio de Educación, a nivel departamental y a nivel de las direcciones digitales. Entre todos ellos, tener un plan común, con un horizonte único, que creo que ayudaría en alguna medida. Por un lado, eso. Y a la operativización, ciertamente, hay estos elementos de la capacitación docente, de mejora del currículo y todas estas cosas, que creo, considero, en el propósito del cumplimiento del derecho a la educación de los niños, con estas variables de la interculturalidad, de la atención a la diversidad, de la inclusión, por diferentes criterios de diversidad, regionales, departamentales, municipales, inclusive, y obviamente, por pueblos indígenas. Es complicado esto, pero no imposible. Creo que para eso debe haber un equipo de profesionales que pueda pensar en todas estas dimensiones para perfilar un horizonte. Ahora están claras las prioridades, pero lo que no parece funcionar en el país son las acciones concretas. Conocemos el diagnóstico, lo hemos ratificado hoy a través de su palabra y la palabra del señor Puente, pero ¿cómo convertimos los buenos deseos en acciones? ¿Será necesaria una nueva reforma educativa radical? ¿Qué nos responde? Bueno, de ser necesario, quién sabe, quién sabe sí, pero a veces pasamos de reformar todo lo que está arriba en términos de política, en lo que se menciona, pero nunca acabamos de experimentar realmente el efecto de esta política determinada que ha durado un tiempo. Entonces, tampoco es de pensar que todo va a cambiar en base al cambio de una ley. Entonces, creo que con lo que existe hay que empezar a agarrar lo bueno que tiene, lo que dice la actual ley y operativizarla esa. Y en esa operativización vamos a encontrar precisamente los elementos a mejorar. Entonces, creo que ahí sí estos elementos a mejorar, inclusive la operativización debería contar con una amplia participación, que esto es fundamental, una participación a nivel profesional, a nivel de la sociedad, los padres, los mismos estudiantes, porque finalmente son los que reciben esta educación. Entonces, los niños deberían tener ahí una fuerte participación a través de sus organizaciones o a través de los mecanismos que tengan, para poder decir, esto es lo que yo quiero que me enseñen, en estos términos sencillos de educación. Yo quiero este modelo de escuela, esto es lo que quiero en cuanto a infraestructura, espacio educativo, esto es lo que pienso, es lo que quiero. Entonces, creo que esto llevado a cabo de una manera participativa puede enriquecer lo que ya tenemos para no empezar en cero nuevamente. De acuerdo. Señor Puente, ¿qué hacemos? Cambian los gobiernos, cambian los ministros, seguimos hablando de buenos deseos a nivel general en el país, pero no encontramos cambios sustanciales en la educación. Para usted, ¿cuál es la ruta para acciones concretas que, de las palabras, nos lleven a acciones concretas que mejoren nuestra educación? Ya, yo en esto diciendo de Adán, yo creo que no basta cumplir la ley, la ley que tenemos es desastrosa, es lamentable. Por ejemplo, si ustedes en Noticias Fides necesitan un periodista, avisan que necesitan, ponen aviso público porque se enteren todos los posibles y los citan y los entrevistan y buscan al mejor, porque necesitan los mejores profesionales. En educación, en el país, es la única profesión y en el único país donde hasta el peor alumno de la normal hay que darle trabajo. Prohibido seleccionar. No se selecciona al mejor profesional y eso lo dice la ley. Tiene derecho el maestro a que el Estado le dé trabajo. El derecho a la educación no es un derecho del maestro ni del sindicato, es un derecho del alumno. El niño tiene derecho que le enseñen los mejores. En Bolivia eso está prohibido por la ley. Por ejemplo, podríamos seguir con mil detalles de las barbaridades que dicen nuestras leyes. Esto es el origen de la muerte de nuestro sistema educativo. Pues no basta eso. Hay que cambiar la normativa. Hay que hacer una normativa mucho más universal, mucho más de futuro, mucho más duradera. Y hay que empezar por el tema más grave. La educación es un proceso de interrelación personal. Un maestro que va despertando en el niño sus valores, sus ilusiones, sus éxitos, va trabajando con el niño en una relación profundamente personal. Entonces el tema del maestro es el tema clave para cambiar el sistema educativo. Lo primero que hay que hacer es cambiar la ley en este aspecto, cambiar la formación que se les da, abrir a las otras profesiones para que los mejores profesionales puedan ser maestros. Y después hay que cambiar el currículum, que no solo es los planes de estudio que son repetitivos, que son obsoletos, que son memorísticos. No solo hay que cambiar eso, sino hay que también cambiar todo lo que es metodología. Eso es parte del currículum. Por ejemplo, nuestros universitarios no saben investigar. Nuestros alumnos de primaria debieran empezar investigando. Y ya cuando lleguen a la universidad van a ser investigadores. Entonces hay que cambiar todo. La norma es mala. No basta hacer bien una norma desastrosa. Vamos a seguir con maestros mediocres porque está prohibido seleccionarlos. Hay maestros de la norma brillantes, pero es porque ellos se han hecho. Pero el alumno tiene derecho a que vengan los mejores, a que se seleccionen los mejores. Una reforma educativa, una revolución educativa es urgente. Es como decir, ha habido una riada, se ha tirado toda mi casa, está la cama ahí bajo el lodo. Ah, no, hay que seguir nomás. No, hay que trabajar como locos, poner una calamina por lo menos y empezar a ordenar lo que hay abajo. Nosotros eso necesitamos en educación. Nuestro sistema educativo está viciado de principio. Ha sido conquista sindical desde el año del MNR, cuando la gran revolución educativa, más administrativa que pedagógica. Entonces, ese es el tema. Para eso hay que conformar, como conoció Adán el ETARE, que es el equipo técnico que hizo Amalia Naya, con la que él trabajó. Ese equipo técnico fue brillante al principio y fue degradándose poco a poco, a medida que pasó a ser una dependencia de un ministerio. Hubo que empobrecerlo porque había que cumplir, yo qué sé, dependencias del mundo político con determinados sectores. Hay que hacer un equipo técnico que nos diseñe todo y hay que cambiar el parámetro de quién es maestro y cómo se forma el maestro. Yo creo que ese es el inicio de todo. Si no, vamos a seguir arrastrando nuestro complejo de inferioridad, nuestra pobreza exagerada, nuestro fracaso permanente. Hasta ayer hemos vuelto a llorar porque nuestros equipos pierden el fútbol. Es que perdemos en todo ya. Tenemos que empezar por cambiar nuestro sistema, que haga que el niño sea más importante, que el Bolivia sea más importante. Muchas gracias. Tenemos que empezar por diseñar cómo queremos el futuro patriota. Señor Pari, ha escuchado al señor Puente, él ha tenido una frase concluyente, hay que cambiar todo. Usted nos decía, quizás hay que mejorar algunas leyes, hay que aplicar algunas otras normas. ¿Cuál sería su opinión, su comentario ante este planteamiento del señor Puente de hay que cambiar todo y casi comenzar de cero? Bueno, esas decisiones definitivamente dependen de un nivel de análisis académico. Creo que sí es de escuchar. A su vez, si se plantea de manera participativa también. Y en eso UNICEF, si el país decide encaminarse en eso, UNICEF tiene la posibilidad de poder apoyar precisamente. Porque, claro, como UNICEF estamos ahí presentes para poder velar el tema del cumplimiento, pero del cumplimiento real, del derecho a la educación. Y el país define cómo quiere encaminar precisamente ese derecho a la educación. Y para eso sí, nosotros, y también en la etapa esta que menciona Álvaro, pues la hemos apoyado, UNICEF la apoyó precisamente. Bueno, UNICEF viene apoyando ya más de 30 o 40 años en el tema de educación, haciendo algunos cambios importantes, como la inclusión de la educación intercultural bilingüe como política en los años 90 y hasta ahora. Entonces, ese rol sí nosotros cumplimos y estamos también presentes para poder coadyuvar a eso. Pero creo que independientemente del mecanismo, lo importante es centrarnos en que los cambios vengan detrás del foco de que el niño realmente aprenda los contenidos, conocimientos, competencias que demandan la situación actual. Centrarse en el niño, porque muchas veces los cambios se centran en otras cosas, en otros factores, quien sabe, más aledaños. Pero no en aquello que, como dice, el niño debe aprender a leer y escribir, a saber matemática, el tema de valores, aquellos conocimientos y habilidades core del niño, el niño, la adolescente, ¿no? Y a partir de eso, obviamente, ir ampliando esta necesidad de ajuste, de cambio, lo que fuere, para ir haciendo que realmente ese aprendizaje se vea aquí. Porque obviamente coincidimos en que tenemos algunas deficiencias en la lectura, escritura, en el nivel universitario, en, qué decir, en colegio, en el discurso, en la manera de expresarnos, de utilizar el lenguaje. Entonces, creo que son elementos que deberían primar en el análisis, en el diagnóstico. Señor Puente, cuán rezagados estamos a niveles regional, ya no diré mundial, en educación. Mientras nosotros estamos hablando aquí, usted, el señor Par y yo, de las deficiencias de nuestro sistema educativo, de la falta de acceso a la educación, incluso, en otras partes del mundo, ya están pensando en la siguiente ola tecnológica, los estudiantes están manejando las tecnologías del presente. ¿Cuán rezagados estamos a nivel educativo, comparándonos con la región y el mundo? Yo creo que es un tema terrible, es el campo en el que estamos más atrasados a nivel mundial. Es el campo en el que estamos, como en otro siglo, todavía muy atrasado. Ciertamente, ya se enseña, se ha cambiado hasta el criterio de que es patriotismo, se ha cambiado mil cosas porque el chico es capaz de todo. Hay, habría mil ejemplos que dar, por ejemplo, hay colegios que, en vez de estudiar física y química y biología, los chicos escogen solo una materia y la hacen tan profunda que salen capísimos en esa materia. ¿Cuál es la idea? La idea es que lo que el chico tiene que hacer no es llenarse la cabeza de conocimientos de todas las ramas del mundo, sino aprender a conocer, aprender a aprender. Nosotros estamos a kilómetros de eso. El maestro sigue pintando su cuaderno de cuando él era normalista. El maestro sigue castigando con la regla. El maestro sigue repitiendo y exigiendo que el alumno repita. El alumno tiene que ser otra cosa, tiene que aprender a pensar, a discutir, a ser críticos. Oh, no, ¿cómo van a ser rebeldes? El maestro se cree que su misión es domesticar a esa fiera. No, tiene que hacerlos rebeldes. Y es que estamos en otra era. Estamos atrasadísimos con respecto a lo que pretendemos. No entendemos al niño, no conocemos al niño, no sabemos de lo que es capaz en la medida en que desarrollemos sus capacidades, en la medida en que demos rienda suelta a su creatividad, en la medida en que alimentemos todo lo que tiene él dentro. Eso es educar. Uno de los problemas que tenemos es que a todos los chicos nos educamos igual. Hay colegios en el mundo que no se pueden contar la cantidad de variantes que se pueden dar para que cada alumno encuentre un colegio para él. En Bolivia, dos alumnos son los buenos del curso y los demás son los burros. Hay sitios donde cada alumno es bueno en algo y cada uno puede escoger en lo que él es bueno. Y entonces, eso está también ya superado en el mundo. Nosotros no hemos empezado a cambiarlo. Es más, hemos dado marcha atrás en lo poco que habíamos hecho. Los chicos escogían, creo que biológicas exactas y no sé qué. Dos, tres opciones para disimular. Eso ya pasó. Nosotros hemos dado marcha atrás y el resto del mundo ha superado eso. Estamos realmente a cero. Por eso nuestro país no despega. Por eso, mientras no agarremos el toro por los cuernos, mientras no nos atrevamos con esto, no va a cambiar nuestro país. Señor Pari, ese es el diagnóstico del señor Puente. Como funcionario de UNICEF, usted tiene mucho conocimiento de lo que pasa en el mundo, aunque desde luego UNICEF no está concentrada en el ámbito educativo, pero sí conoce la realidad de mucha gente y de muchos niños. Estamos así de rezagados en relación a lo que está pasando en el mundo en atención a los niños, particularmente en educación. Para ser precisos, hubiese sido ideal, y esta es realmente una falencia y lo que no existe, una evaluación de realmente qué ha pasado. ¿Cómo están los niños en sus aprendizajes? Ustedes saben que regularmente se llevan a cabo las pruebas, en este caso las pruebas de ERSE, las pruebas de ERSE, que la UNESCO promueve, y a nivel de la región solemos tener esto, solíamos tener y lamentablemente el año pasado estuvo a punto de aplicarse esta evaluación de aprendizajes en el sistema educativo boliviano, no se hizo. Creo que ese hubiese sido un instrumento muy importante para poder reencambinar precisamente los ajustes, los cambios que se tengan que dar. Y se debería tomar un poco estos instrumentos y mecanismos para poder tener certeza de qué realmente necesitamos cambiar. Y claro, en el contexto regional, pues salen estas pruebas, conocen los países y las entidades de gestión pública educativa para poder hacer una planificación de lo que van a trabajar. Pero, sin embargo, hay que encaminar eso. Tiene que haber una evaluación de aprendizajes, de logros de aprendizajes en los estudiantes que nos permitan, precisamente, aseverar este diagnóstico. No nos ha alcanzado el tiempo para hablar del racismo, que seguramente nos generaría muchos minutos. Estamos ya cerca al tiempo para cumplir nuestra media hora. Por eso vamos a ir a las participaciones finales. Señor Puente, su última intervención. Si hoy, que estamos con un gobierno que acaba de estrenarse, habría la posibilidad de darle sugerencias, específicamente, desde luego, en el campo educativo, ¿cuáles serían las tres que usted plantearía de manera muy concisa y clara, por favor? Muy difícil, en tres puntos, intentar cambiar el país y cambiar una patria que está en quilosada hace tanto. Pero sí, intentemos. Primero, hay que cambiar el sistema educativo totalmente, porque hay que empezar a construir Bolivia, que está ahora abandonada. Segundo paso. Si pusiéramos en los pueblos lejanos un colegio de la calidad del colegio alemán, por poner un ejemplo de lo que creemos que es lo máximo, en nuestro máximo, en ese pueblo. Esos niños serían nuestros ejecutivos en las ciudades y en el campo, porque lo único que no han tenido es educación, y es lo que nos hace distintos, y es lo que hace que un sector desprecie al otro. Y es que lo hemos tirado en la cuneta y todavía encima lo despreciamos. Ese es el origen de nuestro racismo. Nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos rurales han sido los peor tratados y por eso nos decepcionan en algunas cosas. Lo primero, cambiamos educación. Lo segundo, repartir la educación con más rigor que la plata. Lo que hay que dar a todos para que seamos iguales es las mismas oportunidades. Y tercero, tercer campo, yo creo que hay que construir un país que no cambie con cada cambio de gobierno. Decía Dan que ciertamente no es cosa de hacer leyes aquí arriba para que después no cambie la realidad. Tiene toda la razón. Y el problema es que cuando se hace una reforma educativa, eso no es para un día, no es para cuatro años de un gobierno. Eso es para toda la historia que viene por delante. Ese cambio tiene que seguir avanzando cada vez un poquito más, pero no es que cada uno empiece de nuevo, que es lo que estamos a testificar. Y hacer un país institucionalizado. Que la selección de personal de servicio público, hay una institución que no cambia, como la defensora del pueblo no cambia, así debiérase, como el contralor, que no cambia con cada gobierno. Muchas cosas debieran ser así. Y entre ellas todo el mundo técnico y entre ellos está todo lo educativo. Hacer un cambio, repartirlo con justicia y con ilusión. Y por último, que no sea el juego político de una oferta electoral, sino sea una vida que empiece a darse en un país. Y lo sigo yo por poder construir. Gracias por la síntesis y por los tres planteamientos. Señor Pari, también para concluir, sus tres sugerencias o recomendaciones para una aplicación hablemos en un mundo ideal muy pronto. Sí, una primera creo que sea una decisión participativa. Participativa en diferentes sentidos, desde un equipo colegiado, profesional, muy preparado, que incluyan la diversidad de profesionales que haya interesados en esto. Creo que ese es un elemento fundamental para perfilar cualquier ajuste, cambio, lo que fuera. Un segundo elemento importante es un cambio, un ajuste, lo que fuera, centrado en los niños, las niñas y los adolescentes. Considerando su diversidad, sus intereses, sus expectativas, también de niños del Oriente, niños del Occidente, niños indígenas, niños no indígenas, niños discapacitados, centrado principalmente en los estudiantes. Son niños, niñas y adolescentes. En tercer ámbito, creo que sí, muy puntual, coincido en eso, en que el tema de la formación docente, la capacitación docente, son los agentes centrales del proceso educativo, los que, entre comillas, enseñan. Y esta debería ser, sí, con la mejor formación que podamos encaminar en ese sentido, también trabajando en ese ámbito. Y yo sumaría una cuarta, el tema de la facilitación de recursos financieros necesarios que nos permitan, en las circunstancias como la que hemos vivido, adecuarnos a esas circunstancias, como fue el tema de la emergencia, precisamente. Los recursos financieros para sostener, precisamente, todo esto que estamos indicando, pero a su vez que sea tan versátil para poder adecuarse, incorporar tecnología, adecuarnos a un contexto de desarrollo con la modernidad, respetándolo, lo propio, la identidad y los conocimientos indígenas, etc. Creo que eso es fundamental para sostener, como decimos, una política a largo plazo. Muy gentil por sus criterios. Concluimos aquí nuestro saludo desde La Paz para el señor Puente, que nos ha acompañado desde Santa Cruz. Valiosas opiniones. Lo mismo para el señor Pari. Muchas gracias a nombre de la agencia de noticias Fides. Hablemos de Bolivia con una taza de café. El título de este programa, hoy esa taza de café y esa charla, ha estado dedicada a la educación. Y con el criterio de los dos especialistas, hemos tenido aportes valiosos para lo que es urgente y necesario en Bolivia. La reflexión y una verdadera vocación de cambio para nuestro sistema educativo. Muchas gracias, una vez más, a nuestros invitados y, desde luego, a ustedes por seguirnos. Será hasta una próxima oportunidad.